hoy es el día número 41 desde que se suspendió la operación del cable área de siloé hoy es lunes 20 de febrero de 23 recuerden que el 11 de enero de este año 2003 metro cali tomó la decisión de suspender el servicio del cable acá en la barriada de siloé y hasta hoy que es 20 de febrero nada que se vislumbra la posibilidad de reinicio de esta operación acá en la ciudad de cali precisamente la barriada de siloé este siloé te ven yotó siloé te ven yotó en el día número 41 sin el servicio de operación del cable área de siloé este ya cifra récord total nunca había estado tanto tiempo por fuera de servicio este sistema no ha suspendido las iguales están prestando un buen servicio pero no todo el mundo recoge estos alimentadores con las gualas de contra sol y la estrella hoy es el día número 41 desde que se hizo la operación del cable aéreo de siloé desde aquí desde la barriada de siloé cali colombia este lunes 20 de febrero de 23 sin servicio se encuentra la comunidad de siloé sin servicio de este transporte aéreo suspendido denominado cable aéreo estamos desde el embalse del río cañabralejo contándoles un poco medio del cantar de los pájaros lo que es el día 41 desde que se hizo la operación de este sistema de los suspendidos con el cantar de los pájaros recordamos que el 11 de enero se suspendió la operación bajo el pretexto de mantenimiento pero ya llevan demasiados días en el mantenimiento los mantenimientos más duros no han pasado de 16 días cuando se cambió el primer cable no hubo sino 15 días la suspensión del sistema y ahora estamos en el día 41 desde que se hizo esta operación le pedimos a cable a metro cali que contrate rápidamente el nuevo operador o si ellos lo van a asumir pues que lo asuman de una vez que consigan los permisos para que se pueda reiniciar esta operación desde siloé cali colombia 41 días sin servicio de cable aéreo de siloé usted no pueden no ven ninguna cabina en el aire todo está suspendido